Solo un minutito. Es un poco bestial, no lo estoy bien. Llego! Oh, oh! Si! Por acá, dale! Llego! Un momentito, breve! Llego! Llego! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Negra con sus vidas, ya que la piel está llena de porquería. Cuando mi mamá hace un favor, tengo las estrellas. Yo veo cada vez con las bebidas, sin vidas y con muertos. Se me dicen noticias, para ti las vidas. Esas que trabajan en esta leyenda, es la misura de vivir de banderas sencillas. Hace música, para me gustar, más que para ser. Las dos vidas, a ti la región, tengo algo auténtico. No se ve sin ligar, es pose en el espejo y se mirarán sin bar. Quieren decir que cosas que no valen para. No va a llorar, se activa. Quieren ser la mención. La canción se les activa. Si no nizan las cuentas vienes, se casillan. Si te reconoce, no lo peor de la activa. Así que gita, no se le da metá. O se le da metá. O se le da metá. Se me teme la tumba de los popular. Yo juro que no veo la fecha sola con una tía. Es una verdadera suspira, no la verdadera mentira. Ya no hay que ver con la primera que está en la tía. Es una verdadera que a toda la vida no se ha ocupado en una tía. Ojo porque en un antiristupio se busca la tía. Oh, lucha y tía.